Te amo Rey y levanto mi voz para adorar y gozarme en Ti. Revolvíjate, que escucha mi Rey, que sea un dulce sonar para Ti. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Hermanos, para celebrar con fruto estos santos misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Hermanos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso robo a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Señor, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste recapitular todas las cosas en tu Hijo, muy amado, Rey del Universo, haz que la creación entera, liberada de la esclavitud, sirva a tu Majestad y te glorifique sin fin. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Ezequiel Esto dice el Señor Dios. Yo mismo buscaré mi rebaño y lo cuidaré, como cuida un pastor de su grey dispersa. Así cuidaré yo de mi rebaño y lo libraré, sacándolo de los lugares por donde se había dispersado un día de oscuros nubarrones. Yo mismo apacentaré mis ovejas y las haré reposar. Oráculo del Señor. Buscaré la oveja perdida, recogeré a la descarriada, vendaré a las heridas, fortaleceré a la enferma. Pero la que está fuerte y robusta, la guardaré. La apacentaré con justicia. En cuanto a vosotros, mi rebaño, esto dice el Señor, yo voy a juzgar entre oveja y oveja, entre carnero y macho cabrío. Palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, en frente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida. Y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, Cristo ha resucitado de entre los muertos y es primicia de los que han muerto. Por si por un hombre vino la muerte, por un hombre vino la resurrección. Pues lo mismo que en Adán mueren todos, así en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su puesto. Primero Cristo como primicia, después todos los que son de Cristo en su venida. Después, el final, cuando Cristo entregue el reino a Dios Padre, cuando haya aniquilado todo principado, poder y fuerza. Pues Cristo tiene que reinar hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. El último enemigo en ser destruido será la muerte. Y cuando le haya sometido todo, entonces también el mismo Hijo se someterá a que se lo había sometido todo. Así Dios será todo en todos. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos. Cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre, y todos los ángeles con él, se sentará en un trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones. Se separará a unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras. Y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha. Venid vosotros, benditos de mi Padre. Heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me hospedasteis. Estuve desnudo y me vestisteis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos le contestarán. Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? El Rey les dirá. En verdad os digo que cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Entonces dirá a los de la izquierda. Apartaos de mí, malditos. Y tal fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me hospedasteis. Estuve desnudo y no me vestisteis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también estos contestarán. Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed o forastero o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te asistimos? Él les replicará. En verdad os digo, lo que no hicisteis con uno de estos, los más pequeños, tampoco lo hicisteis conmigo. Y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Podéis sentaros un momento. Sabéis que en el cielo hay más paletas que políticos. Bueno, que políticos seguro que hay cualquier otra cosa más, ¿no? ¿Por qué? Pues porque dicen que al cielo se va por medio de seguir el Evangelio. Y el Evangelio nos dice que obras son amores y no buenas razones. Por eso, como los paletas están haciendo obras, pues van más al cielo. Desde luego que las obras son las que valen y Jesús en este texto lo repite por tres veces, ¿no? Cuatro, ¿no? La versión resumida, pero que también reitera. Tuve hambre, tuve sed. Fui peregrino, estaba desnudo, estuve enfermo o en la cárcel. Y seguro que se nos ocurren, además de estas seis posibilidades, mil maneras de asistir a los demás. Pero por medio de la asistencia, de el realmente hacer cosas que den valor a nuestra vida, pues podremos alcanzar la eternidad en la presencia de Dios. Todos tenemos un alma inmortal. Todos somos eternos y todos viviremos en la eternidad. Esperemos estar en aquellos que están en presencia de Dios, de la alegría, del gozo, del amor, de la caridad en mayúscula y de forma perpetua. La alternativa, pues es el fuego preparado para el demonio y para sus ángeles y para las personas que durante la vida terrena no han querido estar con Dios. Existe esta expresión de el rey del mambo. Yo he buscado en internet y ya sé quién es el rey del mambo. Ha sido un poco decepcionante porque no soy yo. De hecho, se llama Damasco Pérez Prado. Es un cubano que nació en 1916 y pianista y compositor, pues fue titulado como el rey del mambo. Y luego he buscado en Google la definición de rey. Aquel que gobierna sobre una monarquía o aquel que dentro dice persona, animal o cosa que sobresale por sus cualidades a todos los demás de su especie. Desde luego que hay algunos que intentan autoproclamarse rey, como Burger King, el rey de las hamburguesas. E intenta, pues con ese título, o soy el rey del fútbol o el rey del mambo. Muy bien. Pero el rey que vale realmente de verdad es aquel que lo es por derecho propio y por sus cualidades. Y Jesús es el rey del universo. Es el hombre que mejor vive toda la humanidad en las virtudes y sobresale en la humildad. Esa humildad es la que le lleva a reinar sobre todo el universo. Y esto es lo que hemos de aprender nosotros. Y la fiesta de hoy de Cristo Rey nos enseña que Jesús solo quiere ser rey de una cosa, de nuestro corazón. Que todo lo demás no le importa. Sería capaz de dejarlo todo para ir a buscar a la oveja que se ha perdido. De perderlo, incluso su vida, para estar nosotros en el cielo. Para que nosotros elijamos. En nuestra vida solo puede haber un rey. O yo mismo, yo soy el rey del mambo, o Dios. Y por tanto, tengo que ser humilde igual que lo es mi rey. Porque no va a ser más el siervo que el Señor. Y si nuestro rey es el Señor de la humildad, nosotros tenemos que practicar en el reino de Dios esta virtud. Y no es un rey de ambición. No es un rey de poder. Es un rey que procura el bien de todas las almas. El bien de todos los hombres. De todos los tiempos. De todas las naciones. Y su trono, su trono ha sido una cruz. No ha sido un trono suntuoso. Ni de grandes riquezas. Y nacer, nació en un pesebre. Toda la vida de Jesús nos inspira para también nosotros mantenernos en esta virtud. Y ser mansos nosotros. Y ser humildes nosotros para poder imitar a nuestro Señor. Pues le pedimos a nuestra madre, la Virgen, que nos ayude a permanecer también en esa infancia. En esa humildad que es virtud que nos acerca mucho. Y en gran medida a nuestro rey Jesús. Proclamamos con solemnidad todos los domingos nuestra fe. Y lo hacemos en presencia de nuestro rey. Creo en Dios, Padre Todopoderoso. Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos. Y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna. Amén. Oremos a Dios, Padre, que en Jesucristo, su Hijo, quiere reunirnos a todos. Para que el mundo pueda discernir en la Iglesia los signos del Reino de Cristo. Roguemos al Señor. Para que los gobernantes de todas las naciones cumplan su gestión con el espíritu de servicio y no caigan en la tentación de dominar sus pueblos. Roguemos al Señor. Para que los marginados, los desterrados, los enfermos, los encarcelados, los que sufren hambre y sed puedan comprender que Cristo se identifique con ellos. Roguemos al Señor. Para que probemos nuestra fidelidad a Cristo con la observancia del amor fraterno. Roguemos al Señor. Rezamos también por los nuevos diáconos que se han ordenado hoy en Roma. Creo que eran unos 40. Dos de ellos son de Barcelona y uno de ellos había sido monitor y niño en el Esplai. Pues también rezamos por ellos para que sean auténticos servidores de la palabra de Dios y de la Iglesia y que su ministerio pues esté siempre bendecido con la fidelidad al Señor. Roguemos al Señor. Te pedimos Señor que podamos un día escuchar el benedicto de tu Hijo. Venid vosotros benditos de mi Padre. Heredad el Reino preparado para vosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Bendito sea Señor Dios del Universo por este pan. Fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea Señor Dios del Universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea Señor Dios. Orad hermanos para que este sacrificio mío y vuestro. sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Amén. 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 por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía este es el misterio de la fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el papa francisco nuestro obispo juan josé y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección mirta la gonzález y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios su esposo san jose los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén llenos de alegría porque somos hijos de dios digamos confiadamente la oración que el mismo cristo nos enseñó padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del señor señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme corpus Christi custode en mem invitame eternam amén su licencia que no es la boca no es el perro subNAD SCANDO u Amén. 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 A ti mi corazón se rinde entero y desfallece todo si te mira. Se engaña en ti la vista, el tacto, el gusto. Es tu palabra engendra fe rendida. Cuanto el Hijo de Dios ha dicho, creo Pues no hay verdad cual la verdad divina Memorial de la pasión de Cristo Amigo que al hombre das la vida Fede que de ti viva mi alma Y usted de tus ocultas delicias La cruz tu Deidad estaba oculta Que tu humanidad ya se escondida Y a las dos creyendo y confesándolo Imploro yo lo que imploraba y más Lo veo como vio Tomás tus llagas Por su Dios te aclama el alma mía Que siempre Señor en ti yo crea Es que en ti te ame sin debilidad Memorial de la pasión de Cristo Amigo que al hombre das la vida Fede que de ti viva mi alma Y usted de tus ocultas delicias Jesús mío pelicano piadoso Tu sangre mi impuro pecho limpia Pues de esa sangre una gotita puede Todo el mundo salvar de su malicia Jesús a quien ahora miro oculto Cumple Señor lo que mi pecho ansía Que cara descubierta te contemple Y usted siempre de tu cara vista Memorial de la pasión de Cristo Amigo que al hombre das la vida Fede que de ti viva mi alma Mi gusto de tus ocultas delicias Memorial de la pasión de Cristo Amigo que al hombre das la vida De que el fin viva mi alma Y usted de tus ocultas delicias Oremos Después de recibir el alimento de la inmortalidad Te pedimos Señor que quienes nos gloriamos De obedecer los mandatos de Cristo Rey del universo Podamos vivir eternamente con él En el reino del cielo El que vive y reina por los siglos de los siglos Recordamos que seguimos al 30% del aforo Y los lunes, martes y miércoles La puerta principal queda cerrada por las obras Solo se puede acceder por la calle Benet Mercadé Sobre todo en el horario en que están trabajando Las catequesis están todavía en stand-by Y los comentarios y meditación de los domingos Se hace de forma telemática Desearos a todos un feliz domingo El Señor esté con vosotros Y con tu espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Amén Glorificad a Dios con vuestra vida Podéis ir en paz Demos gracias a Dios Adiós Adiós Gracias por ver el video.